Por último, vamos a hablar de los ependimositos, los ependimositos o células ependimales, ¿sí? Son un conjunto de células ciliadas, quiere decir que tienen vellitos, ¿sí? Y estos ependimositos o células ciliadas están recubriendo todas las cavidades y espacios donde hay líquido cefalorraquidio, facilitando que el líquido cefalorraquidio comience a fluir. Recuerden que el líquido cefalorraquidio es un filtrado de sangre, plasma sanguíneo, que va lleno de nutrientes, o sea, que lleva nutrientes al sistema nervioso central, que lleva como ladrillitos para producir neurotransmisores, ¿sí? Pero también permite desahogar o eliminar los que se llaman toxinas, ¿sí? Y esas toxinas, o sea, como inflamatorias, deben ser eliminadas permanentemente, ¿sí? Entonces, los ependimositos con sus vellitos van permitiendo que el líquido cefalorraquidio fluya y no se estanque. Si se llega a estancar ese líquido cefalorraquidio, pues, el problema será gravísimo, ¿sí? Porque vamos a tener trastornos de inflamación también y porque podríamos tener, por ejemplo, una enfermedad como la hidrocefalia, ¿no? Lo cual puede dañar el tejido cerebral enormemente por aumentar la presión dentro del cerebro. Entonces, aquí vemos las flechitas que están indicando hacia dónde va migrando el líquido cefalorraquidio en el plexo coreodio, se produce y se va filtrando a través de una cisterna, ¿no? Si se tapan las cisternas o si estos ependimositos no lo hacen girar, pues, se comienza a acumular dañando el tejido y también inflamándolo y haciéndolo más tóxico. Entonces, hace como unos dos años se descubrió que era, que había, que todas las noches hay unas olas, unas mareas, durante el sueño de ondas lentas. Resulta que durante el sueño de ondas lentas, nuestro cerebro, o sea, el sueño, mientras estamos durmiendo, ¿sí? Entonces, permanentemente nuestro cerebro comienza, vamos entrando por diferentes momentos de sueño, ¿sí? Unos momentos donde hay una mayor actividad y unos momentos donde hay una menor actividad, ¿sí? Va a haber un momento en el cual hay una menor actividad, donde las neuronas están como más silenciadas entre ellas y ese momento se llama ondas lentas. En ese momento se ha visto unas olas de líquido cefalorraquidio que van de posterior a anterior y van circulando, ¿no? Eso lo que refleja es que el cerebro se va, se está lavando, ¿sí? Entonces, todas las noches nuestro cerebro se lava y si están durmiendo en este momento en clase, también se está lavando en este momento. Y eso facilita tener un cerebro saludable, es también dormir bien y buenos hábitos de vida, no usar tantas pantallas, es importantísimo para mantener saludable la función de los ependimocitos.